Este es un 2012 RAM 1500. Esta camioneta tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V8 de 5.7 litros y tracción 4x4. Todas las características incluyen los siguientes. Radio del satélite sin comerciales, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado y este vehículo tiene menos de 47,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.